Tu niño que juega Pokémon, él está bajo una influencia del diablo, él está a pasos de la destrucción, y él está a pasos hermanos de ser destruido completamente y de tornarse el día de mañana un ser completamente despreciable. Lo bueno de ser un niño en los noventas era que como la información llegaba tan a cuenta gotas, tenías tiempo de sorprenderte con cada nuevo avance en el mundo de los videojuegos, o en lo que ahora sabemos era el anime. Fue durante esta época que conocí la franquicia de Pokémon, primero en el anime y más adelante en su variante en Game Boy. Esto gracias a que mis padres jamás se dejaron influir por el pánico satánico de la época en el que se tachaba a los Pokémon de enviados del diablo que venían por nuestras almas en la forma de pequeños monigotes adorables y coleccionables. Mucho tiempo ha pasado desde esa época y ahora soy otra persona. Aún así recuerdo con cariño a esos primeros 150 monstruos de bolsillo que alegraron mis tardes con sus divertidas aventuras. Lamentablemente la fórmula de ese anime no me logró cautivar por siempre y luego de la segunda generación perdí por completo el hilo de la historia. Afortunadamente para el resto de fanáticos esta se ha mantenido relevante con el paso de los años y es por eso que ha conseguido sumar a su lore algunos conceptos que al menos a mí me han parecido interesantes. Entre estos está la historia detrás de cada entrada en la Pokédex y algunos easter eggs de la serie. Pero sobre todo lo que me ha gustado es el tema de las diferentes dimensiones en las que habitan algunos Pokémons porque nos presenta una nueva complejidad en cuanto a ese mundo. Pero sobre todo porque me dan material para hacer videos, ya que evidentemente para eso están hechas las cosas que me gustan. Para que yo les haga video y consiga seguidores, claro que sí. Con el lanzamiento de Pokémon Sol y Pokémon Luna se introdujo al canon un nuevo concepto, el del ultraespacio. Un universo alterno del cual proceden los ultraentes, un grupo de 11 Pokémon legendarios tan poderosos que son temidos por humanos y Pokémon por igual en la región de Alola. Llegar al ultraespacio es más complicado de lo que podría parecer porque para acceder a él se debe abrir un ultraumbral y eso se puede hacer solo mediante un gran poder como sería el de cualquiera de los ultraentes o Pokémon legendarios como Solgaleo o Lunala. Básicamente es un desmadre lograr llegar a esa dimensión por lo que uno se preguntaría ¿para qué carajo hacerlo? Bueno, resulta que lo chido que tiene entrar al ultraespacio es que existe una gran posibilidad de conseguir Pokémon con mejores stats e incluso shinies, además de que los legendarios son bastante comunes pues habitan en ecosistemas jamás vistos en otros juegos o en el anime. En general esta dimensión tiene muchas otras cosas pero creo que más allá de eso lo que me sorprendió fue el hecho de que ahí habitaba gente, humanos que se habían logrado adaptar a las condiciones adversas y hostiles al punto de que lograron crear una ciudad como lo es Ultrópolis. Lamentablemente la avaricia de estos humanos pasó a cagar todo puesto que al tratar de usar el poder de un Pokémon legendario llamado Necrozma, este terminó robando toda la luz de esa ciudad, cosa que honestamente me parece un excelente ejemplo de karma. A pesar de eso la gente se fue adaptando al punto de que no solo pueden hacer su vida en ese lugar con relativa normalidad sino que de hecho además pueden tomar a ciertos Pokémon de gran poder sin necesidad de usar Pokéballs y me refiero a Pokémons de la talla de Solgaleos, Lunalas, Poipoles e incluso Naganadels, así que a estas alturas no sé si me impresiona más el simple hecho de que exista ese lugar o que no le han hecho un reality show a ese Pokémon de abundantes posaderas. Durante la cuarta generación se introdujo al canon un nuevo Pokémon legendario llamado Giratina, grábense muy bien ese nombre porque es la base de muchos otros conceptos, el cual tiene la misión de proteger y contener el mundo distorsión, una dimensión que viéndola rápido y sin contexto pareciera tener la única finalidad de ser Edgy y hacer que te pasees en una pintura de Dalí, pero la cosa va mucho más allá puesto que este Pokémon se encarga de mediar entre Palkia y Dialga, los cuales son las representaciones físicas de ese universo de los conceptos de espacio y tiempo respectivamente. Es precisamente el hecho de que Giratina sea un mediador lo que le da sentido al que esta dimensión funcione como una especie de recipiente en el cual van a dar todos los desequilibrios creados por los constantes enfrentamientos entre estos dos. Es por esto mismo que en este lugar las leyes de la física como la conocemos se rompen por completo, convirtiendo este lugar en algo así como una obra de Escher. Las cascadas fluyen hacia arriba, puedes llegar a caminar por el techo o las paredes y en general el espacio y el tiempo chocan entre sí y se mezclan furiosamente buscando su lugar. Es decir que en teoría si Giratina sale del mundo distorsión no habría quien cuide de que el equilibrio entre el tiempo y el espacio se mantengan. Por esto mismo el que este Pokémon sea un personaje capturable en el juego hace que me pregunte si alguien podría ser tan avaricioso como para destruirla del espacio temporal solo para fardar de ser bien vergas en Twitter. Luego recuerdo que precisamente para eso son las redes sociales y se me pasa. En cada civilización conocida existe siempre la leyenda de cómo se creó el mundo. Es obvio que como una raza consciente de nuestra propia existencia lleguemos a pensar en esas cosas por lo que no es descabellado que en el mundo Pokémon tengan su propio mito de la creación. En este se cuenta que en algún momento y de la nada apareció un huevo. De él surgió Arceus, el primer Pokémon, que con ayuda de sus mil brazos creó y dio forma al universo. Para esto primero dio vida a Mew, el ancestro que une el linaje de todos los Pokémon. Luego creó a Palkia y Dialga, quienes ejercerían poder sobre la tela espaciotemporal. Pero también creó a Giratina para mantener el equilibrio entre estos dos como ya dijimos anteriormente. La historia sigue añadiendo más Pokémon en distintos roles que van explicando cómo se dio forma al universo Pokémon y sus dimensiones. Pero el caso es que luego de terminar la creación Arceus quedó exhausto. Es por esto que se marchó a descansar por millones de años a la dimensión origen. Un lugar del cual hasta este momento poco o nada se sabe, más allá de que es la morada del dios Pokémon. Aún así no es completamente inaccesible ya que puede ser invocado desde la sala origen. Aunque se cuenta que en la ruina Sinnoh puede tener relación con la dimensión origen por lo que puede ser que más adelante se agrande el lore sobre este lugar. Sea como sea el caso no podemos negar que a pesar de ser una leyenda descabellada, al menos los humanos del universo Pokémon tienen muchas más pruebas de un creacionismo divino que nosotros en el mundo real. Según Wikipedia, el espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en uno solo y lo trata como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. Y usando ciencia real como excusa voy a tratar a las dimensiones de Palkia y de Alga como una misma a pesar de que cada uno vive en la suya propia. Sin embargo, como ya mencionamos estos dos conceptos están relacionados por lo que no es raro pensar que estas dos puedan llegar a cruzarse en algún momento, lo cual podría crear grandes desequilibrios en el universo. Básicamente esos dos Pokémon son como dos borrachos Malacopa que nada más verse se empiezan a armar de pedo entre ellos, pero a una escala que haría que el universo terminara igual que ellos, revolcados con la dignidad por los suelos y con varios tipos de fluidos de dudosa procedencia en todas partes. Por lo que de nueva cuenta hay que recalcar la importancia de Giratina en todo este desmadre dimensional. Total, el caso es que estas dimensiones existen pero no se sabe básicamente nada más allá de lo que les acabo de contar. Seguramente porque es más fácil simplemente mencionarlo que realmente trabajar el concepto en general. Y luego dicen que yo soy perezoso. Por último está el concepto de la dimensión espejo el cual es mencionado en Pokémon XY. Resulta que en una de las tantas aventuras de Ash y sus amigos terminan atravesando una cueva llamada la Cueva Reflejos, en la cual y como sacado de un creepypasta genérico terminan atravesando un espejo y viajando a otra dimensión. Ya en ese lugar Ash se topa con sus amigos pero para su sorpresa resulta que todos tienen sus personalidades invertidas. Es por esto que podemos encontrarnos con una serena arrogante que disfruta los combates. Un Clemont atlético que prefiere la magia sobre la ciencia y algunos cuantos cambios más que involucran tanto a humanos como a Pokémons. El caso es que dentro de esa dimensión Clemont le cuenta a Ash sobre la leyenda que se comenta acerca de esa cueva pues se supone que cada uno de los cristales que hay ahí es la puerta a un universo espejo diferente. En general en este episodio pasan algunas cuantas cosas extrañas y realmente no me parece memorable pero el simple concepto de que exista este tipo de universos es por sí mismo interesante. Aunque hasta la fecha no encontré información sobre si los demás mundos espejo sean igual o más extraños de los que se vieron en el anime. Pero espero que sea una duda que se responda con el tiempo, aunque la neta lo dudo un chingo. Seguramente me estoy dejando de lado muchas cosas más pero entre mi profunda ignorancia sobre el tema de Pokémon y que literal esto es todo lo que había en la página de Amino de donde me robé el tema mejor dejémoslo hasta aquí para no decir alguna hueonada. De cualquier forma cuéntame si olvide algo para ver si sale una de esas segundas partes que siempre prometo pero nunca llegan. Puedes hacerlo acá abajo en los comentarios con el hashtag Pokémon y llévate de paso un aventurero me encorazona. Mando un gran abrazo a los miembros de este canal que son Wolfgang, Gadi Orellana, Jesús RMZ94 y Rion35. Neta muchísimas gracias por su apoyo. Si tú también quieres ayudarme para ver contenido más seguido checa los beneficios de cada nivel y únete. Pero sobre todo si este vídeo te gustó acá te dejo otro y si aún no estás suscrito a este canal o al de un vicio tóxico este es el mejor momento para hacerlo. Por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte que mi nombre es Neti y nos vemos hasta la próxima. Bye.